Queremos denunciar una serie de desobediencia a mandato judicial por parte de la porqueriza Santa Elena Montefresco, propiedad del señor Paulino Maximiliano Portillo Herrera. Este señor ha tenido órdenes de cierre en reiteradas ocasiones y ha venido desobedeciendo todas las órdenes de cierre. Él ha tenido órdenes de cierre del Ministerio de Salud. También ha tenido varias órdenes de cierre de la Alcaldía Municipal y no las ha cumplido. Y esto es un delito por el cual venimos a hacer la denuncia. Esta porqueriza tira las heces y orinas de cerdo al río de Amayo, que es el manto acuífero de la comunidad, en el cual están los pozos de agua potable, de las que tomamos agua potable todos los de la comunidad. Los niños de las escuelas, los ancianos, la gente más vulnerable se puede enfermar si esta porqueriza sigue contaminando nuestra comunidad. Es por eso que estamos aquí uniéndonos en este día. Y como lo dijo mi compañera Dalia, tenemos también otro caso a presentar. Susana, buenos días a todos y todas. Este día nuevamente estamos acá presentes, los que somos habitantes y parte de la mesa del río Jiboas, que somos parte del foro del agua. Estamos otra vez acá presentes por el motivo de que, cuando esta denuncia la traemos desde el 2018, que fue hecho de actos y omisión, que produce y siguen continuando con lo que es la destrucción y usurpación de los terrenos, donde antes fue la Laguna del Gallo, que la empresa Green Energy la secó. Hoy son terrenos, lo que está nada más. Solo han quedado lo que son la parte de lo que fue la laguna. Y el Juzgado Ambiental de San Salvador emitió la demanda y emitió una serie de medidas cautelares contra la sociedad Green Energy. Sin embargo, hasta la fecha no han hecho caso a lo que se les ha pedido y siguen lo que es destruyendo. Quiero agregar y un agradecimiento a todas las organizaciones que están presentes. El foro del agua, la Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes, de la cual con todo orgullo formo parte. Y las demás organizaciones, aquí veo gente de Reverdes, tenemos también la Zona Norte de la Libertad, presentes defendiendo el medio ambiente y hacer una invitación a todas aquellas líderes y a todas aquellas personas que en sus comunidades tienen algún caso ambiental, tienen algún problema ambiental, que no duden en acudir a estas entidades que en este momento, estas asociaciones y estas organizaciones son las únicas que nos están defendiendo a nosotros como ciudadanos, ya que a falta de una transparencia y a falta de las instituciones manejarse correctamente, en ellos son los únicos que nos podemos abocar. Muchas gracias.